El cerebro en el frasco Imagina que alguien tome tu cerebro y lo introduzca en un frasco. Todo lo que has conocido en tu vida no es más que simulaciones puestas en tu cerebro para medir tus reacciones ante diferentes situaciones. Es un experimento que ha estado bajo el control de algún científico o máquina o un ser superior. Hemos conocido muchas teorías de conspiración y aunque se duda de sus fuentes, existen numerosos indicios de que en realidad acontecieron. Ejemplo de estos tenemos El proyecto MKUltra, también conocido como Programa de Control Mental de la CIA. El proyecto Montauk, con el fin de desarrollar técnicas de guerra psicológica e investigaciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. El terrorífico experimento ruso del sueño, donde se verían los resultados de impedir el sueño por largos periodos de tiempo. Los observadores que se dedican a silenciar a posibles testigos de experiencias paranormales. Todas estas teorías se funcionarán para crear el cerebro en el frasco, que no es más que otro experimento para mostrarnos que la realidad es simplemente una ilusión y que esta realidad no ha sido más que creada para engañarnos. Esta será la primera película de realidad virtual e inmersiva hecha en Panamá. Mi equipo y yo ya hemos realizado proyectos anteriores. Uno de ellos se llama Time Travel Tour, conocido también como Barbería 500, que fue un recorrido por la ciudad de Panamá Viejo el año 1671 antes de ser invadida por Henry Morgan. Este nuevo proyecto llamado El Cerebro en el Frasco se desarrollará con técnicas de cine y técnicas de desarrollo de videojuegos para crear un entorno lo más sofisticado posible, ya que solamente con las cámaras de 360 grados no se logra totalmente esta inmersión. La realidad virtual ha revolucionado la forma de contar historias. A diferencia del cine, el espectador puede ver la escena de la manera que quiera. Este lo catalogaremos como narrativa inmersiva, donde utilizaremos muchas técnicas interactivas que proceden de los videojuegos y se simplificarán para convertirlas en técnicas fílmicas que encajen con el lenguaje cinematográfico. Este proyecto será llevado para festivales de cine, entre uno de los cuales será el Sundance, donde ya se abrió una nueva categoría. Apóyanos para que este proyecto innovador se concrete y se propague en sus dispositivos móviles y en festivales de cine de realidad virtual. Bueno, esperamos su apoyo y que podamos desarrollar proyectos innovadores en Panamá.